... Bueno, comenzamos el programa del día de hoy de Dosier Soluciones en Postventa y estoy en compañía de Ariel Matich, que es el responsable de Toyota Prana, el concesionario que recién les comentaba, está abriendo sus puertas acá en el barrio de Voto, en Beiró y Concoria, les digo nuevamente, así que Ariel, bienvenido por primera vez a nuestro programa, bienvenido a Dosier, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la inauguración de este concesionario y si bien están abriendo sus puertas a Toyota, perteneces a una familia con una tradición extensa en lo que hace al rubro automotriz. Sí, somos una empresa familiar que estamos en el rubro más de 40 años y bueno, también tenemos otras marcas en las que ya tenemos mucha experiencia y bueno, ahora nos toca estar inaugurando un local de Toyota que bueno, ya en su momento hemos sido representantes de la marca y bueno, ahora estamos con un nuevo local acá en Voto y bueno, tratando de empezar con esta marca que para nosotros es muy importante, sobre todo por la calidad que representa la marca y lo que es la post-venta en sí, que es algo que la marca hace mucho hincapié para los clientes. Justamente te iba a preguntar, porque bueno, Toyota es una de las marcas que más fuerza, que más hincapié hace en lo que es el cuidado del vehículo y en el cuidado del cliente. Estuvimos recorriendo un poquito el taller que inauguraron, que están abriendo acá en la calle Lavallol a una cuadra de Beiró y realmente las instalaciones son imponentes, las vamos a ver ahora a continuación. Contanos un poquito la inversión que realizaron ahí, los puestos de trabajo que hay, también tienen lo que es el Toyota Express. Sí, sí, ahí ha sido una inversión muy importante, un taller de alrededor de 1500 metros cuadrados con casi, te diría, 10 puestos de trabajo para atender a todos los clientes de la zona y de otras zonas también. Y bueno, también con la novedad de la atención express, donde los clientes van a poder estar haciendo el service y esperar en el momento que le entre el auto, en el transcurso de cerca de por ahí una hora o menos, y ahí con una sala de estar muy cómoda para que puedan esperar con wifi, refrescos y todo, como para que puedan estar muy cómodos esperando todo lo que es el servicio. Todo preparado para atender al cliente de Toyota, que es un cliente exigente, con una marca que también lo es. Sí, la marca es muy exigente, sobre todo en la parte de postventa, por eso es donde más hicimos hincapié, aparte de este local de venta, que también es todo nuevo, el taller es donde más pusimos énfasis en poner todas las comodidades y que puedan ser bien atendidos como lo reglamenta, digamos, la marca. También están trabajando acá cerca, en Beiró, unas pocas cuadras, Beiró y Segurola, lo que va a ser el día de mañana la central de Prana. Sí, pronto acá aproximadamente a unas 10 cuadras, 12 cuadras, estamos con un nuevo emprendimiento que va a ser la Casa Matriz, y bueno, más grande todavía que esta, y bueno, para poder abarcar más lo que es la zona y poder dar una mejor atención también. Bueno Ariel, te agradecemos muchísimo, te felicitamos nuevamente, felicitamos a la familia Matich, y bueno, el mayor de los éxitos con Prana. Muchas gracias, gracias a ustedes. Quilmes llevó adelante una jornada de concientización vial. Aunque parezca mentira y no esté en la agenda ni de los candidatos, ni de la gente, por accidentes viales muere el doble de gente que por inseguridad, aunque parezca mentira. Bueno, Quilmes lleva hace muchos años una campaña de concientización vial, realizó un panel de seguridad vial, del cual también participó Freak Road. Así que bueno, a continuación te vamos a contar qué fue lo que trataron, de qué consta esta campaña. Va a hablar Pablo Querol, que es el vicepresidente de Asuntos Institucionales de Servicería y Maltería Quilmes, y también charlamos con Carolina Gotter, que es la gerente de marketing de Freak Road. Así que a continuación, seguridad vial, acá en Docier Soluciones en Postventa. Estamos con Pablo Querol, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Servicería y Maltería Quilmes. Bueno, Pablo, bienvenido a Docier. Estamos en el marco de una jornada de seguridad vial. Contanos, hace muchos años que Quilmes viene trabajando muy fuerte en este aspecto. Todos recordamos las campañas que permanentemente hacen acerca del conductor designado. Bueno, contanos un poquito de qué consta toda esta campaña y por qué la llevan adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Efectivamente hace más de 15 años que nosotros venimos trabajando con temas de consumo responsable. En este caso es la quinta semana del consumo responsable que hacemos y es el segundo panel de seguridad vial que organizamos. Este año nos hemos unido, así como el año pasado lo hicimos con otras automotrices, compañías de seguro, compañías autopartistas. Este año han sido parte de la movida Ford, Freak Road, la Federación Patronal de Seguros y Ovilam, el Observatorio de Seguridad Vial. Y lo que buscamos es continuar concientizando y promoviendo lo que es el consumo responsable por un lado y la seguridad vial por otra parte, que es algo que nos preocupa. Sabemos que las estadísticas son bastante claras respecto de que el consumo de bebidas con alcohol está muy lejos de ser la mayoría dentro de los accidentes de tránsito que se producen, pero tenemos un rol como sociedad tratando de erradicar el consumo abusivo de bebidas con alcohol que puedan derivar efectivamente en un accidente de tránsito. Y por eso nos hemos reunido hoy un año más para seguir concientizando sobre la importancia que tiene la seguridad vial. ¿Qué cifras manejan? ¿Cómo ustedes ven la repercusión de la campaña que lleva adelante la empresa? La campaña Conductor Designado es una campaña que se ha posicionado muy bien, sobre todo en el segmento de los jóvenes. Como ustedes saben, esta campaña lo que busca es que dentro de cualquier grupo de amigos aparezca uno que se ofrezca para conducir esa noche después de una reunión, después de salir a un boliche a conducir el auto sin haber tomado. Y eso no quiere decir que el resto de los amigos tomen de más, sino que al contrario, la idea es que tomen responsablemente, pero el conductor designado es esa figura que se ofrece para esa noche llevar a los amigos de vuelta a casa. Y una de las cosas que hemos encontrado en investigaciones que hemos hecho es que el conductor designado es evaluado de manera muy positiva. Cuando le preguntamos a la gente a quién elegiría como conductor designado, nos dan ejemplos como Mascherano, como Facundo Arana, la verdad que figuras del deporte como Manuel Ginóbili, o sea que la gente valora mucho y cree que la idea de ser conductor designado, lejos de ser el aburrido del grupo, ser conductor designado es algo cool, es algo que es un gesto de un buen amigo. Por eso decimos en esta nueva campaña que es ni más ni menos lo que harías por un amigo. No lo mandan al arco, como cuando era chico, no es que te mandan al arco, es algo que tiene onda, digamos, que está bueno ser conductor designado. Exactamente, está bueno ser conductor designado. En el caso de los adultos vemos también cada vez más maridos entregándole las llaves del auto a su señora, que era algo que era muy infrecuente ver hace 20 años cuando uno salía de una reunión, si había consumido bebidas con alcohol, normalmente el hombre manejaba igual. Hoy vemos que la mujer, tanto como el hombre, si consumieron bebidas con alcohol y no están en condiciones de manejar, le ceden la llave, sea un amigo, un conocido, un compañero y eso es parte de lo que creemos que tiene valor, que es incorporar el hábito positivo de evitar de todas maneras conducir vehículos cuando uno tomó bebidas con alcohol. Y otra buena nota, para lo que nos gusta la cerveza por lo menos, es que se sigue produciendo la cerveza sin alcohol. Sí, absolutamente. Bueno, ojalá vendiéramos cada vez más cerveza sin alcohol, pero como ustedes saben, la Quilmes Lieber está a disposición en todos los supermercados y lugares donde se venden bebidas con y sin alcohol. Así que nosotros esperamos y los invitamos, sobre todo para incorporar la cerveza sin alcohol en ocasiones de consumo donde no podemos tomar bebidas con alcohol, como puede ser al mediodía, después de una reunión de trabajo, que uno sabe que va a tener que volver a la oficina. Bueno, es el momento ideal para tomar una cerveza sin alcohol y el mercado ofrece esas propuestas, así que bienvenidos sean también los que quieran probar una rica cerveza, pero en este caso sin alcohol. Bueno, esperemos que se siguen sumando empresas, que el Estado, que es la parte más importante, que mayor responsabilidad tiene, participe activamente de estas campañas. Felicitaciones de nuestra parte y gracias por la invitación. No, felicitaciones a Dosier y a toda la gente que nos mira y espero que el año que viene sigamos acá compartiendo esta cruzada y este compromiso por la seguridad vial. Muchísimas gracias. Y en esta jornada sobre seguridad vial estamos con Carolina Gotter, que es la responsable de marketing de Freakrot. Caro, bueno, varias veces ya charlamos con ustedes acerca de la seguridad, acerca del comportamiento de las amortiguas, de la importancia. Contanos un poquito acerca del triángulo de seguridad, al cual ustedes siempre hacen hincapié, lo que es neumáticos, frenos y amortiguador y cómo Freakrot está trabajando en esta área. Bueno, hoy fuimos convocados por Quilmes, como una empresa autopartista, junto a Foria, Federación Patronal, para hablar del tema de la seguridad vial, que la verdad que hay bastante hecho y bastante por hacer. Nosotros desde Freakrot tenemos el Centro de Asistencia Técnica al Usuario, móvil, que damos diagnóstico preventivo y gratuito a todos los automovilistas que se acerquen y diagnosticamos el sistema de suspensión, que junto con el freno y el neumático son los tres pilares de la seguridad del auto. Sabemos que un amortiguador en mal estado alarga la distancia del frenado, aumenta la deriva lateral, el tema de la frenada, todo lo que es el aquaplanning y la visibilidad nocturna. Así que, bueno, tratamos de transmitir a todos los colegas que se acercaron para poder difundir lo que es el tema del mantenimiento preventivo del auto y que quizás un parque automotor de nueve años promedio necesita siempre estar controlando para poder tener el auto en condiciones para salir a la ruta, a las calles y ante cualquier problema de distracción, como veíamos hoy, que es la causa de mayor accidente, que puedan tener su auto en condiciones para que la reacción sea mejor. Claro, contanos, este centro que es ambulante, como vos bien decías, va recorriendo distintas ciudades del país porque es como una pre-BTV, lo que decías, la verificación técnica vehicular, que es obligatoria en Provincia de Buenos Aires, que a partir del año que viene va a ser en Capital, pero hay muchos lugares donde no es obligatoria y ustedes con este centro móvil lo que hacen es justamente dar este diagnóstico del estado del vehículo, que es la parte de suspensión. Sí, la verdad que nosotros lo hacemos dentro de nuestro programa de responsabilidad social empresaria, porque donde nos estamos instalando nunca se realiza venta ni nada, solo diagnóstico y que la gente sepa que tiene que tenerlo en cuenta para el próximo visita al mecánico o la próxima revisión y que sepa cómo dura un filtro, cómo dura un neumático, cuánto dura un amortiguador también. Así que bueno, vamos recorriendo con un calendario, una persona que está dedicada a esto y llevamos, como ya dije, más de 100.000 autos controlados en casi 15 años y bueno, cada vez detectamos más que el problema de mantenimiento preventivo que no se realiza, así que bueno, sabemos que es un tema económico, pero desde FreeCrot estamos ayudando a que la gente pueda tener conciencia y ya quede en su lista de tareas poder realizar los chequeos mensuales. Pero, ¿cuánto hace que vienen haciendo este trabajo? ¿Cuántos vehículos llevan revisados? ¿Y cuál es el resultado que arrojan estos trabajos que están realizando estas mediciones? Bueno, nosotros tenemos máquinas móviles y máquinas que son instaladas en nuestras redes de clientes. Tenemos la red de gomerías Neumann, la red Autokey y diferentes clientes que han adquirido la maquinaria. La maquinaria es fabricada nacionalmente por la empresa CBA y tiene las mismas características que las que están adquiridas por las BTV. Así que podemos decir que damos la misma lectura. Hoy por hoy, cada 100 autos que controlamos, estamos detectando que un 25% tiene su suspensión de regular a mal y otro 20% mal. O sea que estaría para cambiar, estábamos hablando del tren trasero, el tren delantero. O sea que la sumatoria de todo, un 47 a 50% estaría entre regular y mal. Que recomendamos realizar otro control o ya cambiarlo. El tema que desde FreeCroad lo que queremos transmitir es que el neumático dure igual que un amortiguador y la gente no tiene conciencia de eso y quizás un cambio preventivo de amortiguadores hace que no se desgasten los neumáticos nuevos y que a la hora de gastar e invertir disminuya también el gasto, porque sabemos todo lo que es el gasto del mantenimiento del vehículo. Lo que tiene de malo el amortiguador que es un producto que no se ve, a diferencia del neumático que aparte da también un estatus, ¿no es cierto? De acuerdo al que el neumático no le pone, también va a estar en la parte estética. El amortiguador tiene estas dos contras, no se ve y no le aporta nada estéticamente al auto. Por eso la gente no lo tiene tan en cuenta cuando en realidad el comportamiento del amortiguador es fundamental no solamente para el confort del auto, sino como dicen ustedes, para la seguridad del vehículo. Sí, lo que podemos ayudarlos es que si ven un desgasto irregular de cubierta, sepan que es el amortiguador o déjenlo en manos de los profesionales, vayan al mecánico que revise el auto y que pueda darles un diagnóstico. Pero bueno, como vos bien dijiste, no se ve, está escondido, pero ayuda a que ese brazo agarre todo para que el auto funcione mejor. Así que bueno, vayan al mecánico, controlen el auto y van a ver que van a tener un auto mejor y que les va a durar más. Claro, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por acompañarnos siempre.